...que es la alegría del Torero de Mujerda que se acerca a la hora de la verdad, cuando el Torero se enfrenta a la cara del Torero, el momento sublime que es el Tramandar, pues es una, una cosa más seria, como es Caso de A. Y tenemos de nuevo a Antonio Pozo Blanco, a Rafael Torero de Mujerda, madre e hijo, a la compañera, y luego a María Capri Cabrera, alumna de la Escuela de Círculo de la Torero. ¡Gracias! 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 La vida La vida La vida La vida La vida Me murió La vida 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 Y yo estoy, y tú resta la scripture. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!